parceros que más felicidad bitcoin estoy mirando bitcoin nada ha cambiado desde ayer y pienso lo mismo que dije ayer acerca de 58 mil 164 vemos que está peleando con eso vamos a revisar el gráfico les digo las las posibilidades de escenarios también vamos a ver como los y pues como le fue ayer a los y activo y mirando a compañías que tienen bitcoin en su en sus financiales ok y eso va a crecer olas tras olas tras olas recuerda eso también vamos a revisar creo tecum dos dos proyectos que se ven que se pueden mover y les voy a decir a qué punto se pueden mover si basado en el gráfico y quizás mister amigos así que without further ado comencemos cool vamos a llegar a esto sí porque esto es un cup and handle y les voy a decir que dice esta patrón pero primero vamos a mirarlo como estamos ahora ayer fue rojo ayer fue un día negativo para los y que menos 44 mil menos 44 millones sí y en estos días los y que también han tenido días rojos y bitcoin pues también pero no ha bajado tanto si no ha bajado tanto la verdad como yo lo veo considerando ocho días la semana pasada terminó ocho días seguida de salidas para los y que es y hay una correlación obviamente si a veces uno afecta al otro primero y vice versa ok entonces eso pero bitcoin también puede moverse tener un día verde cuando los y tienen un día rojo aunque ayer fue rojo para ambos pero como son de fuerza y no y se quedó aquí y aquí me dice que bitcoin está haciendo la pelea aquí si aquí 58 mil 164 y yo quiero ver cuerpos por arriba de esto sí para para ya no tener que revisitar 55 mil 53 mil porque si 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 no podemos luchar si seguimos luchando y no podemos quebrar entonces vamos a reversar curso vamos a bajar no sé cuánto de que bajo pero y me generaría 55 mil 53 mil como possible targets como áreas de interés sí eso no ha cambiado entonces esa pelea sigue me gustaría ver cuerpos por aquí y si no vamos a regresar el curso ya les dije eso vamos a revisar esto que aunque ayer fue 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 negativo para para los y hay mucho interés en bitcoin que hay mucho interés en el cuento lo que están viendo aquí son compañías que tienen bitcoin en su en sus finanzas ok en su balance son muchas y tienen bastante guys esto debe decir muchas cosas y y no van a ser solamente eso esos son los primeros esos son los pioneros eventualmente va a haber mucho mucho más compañías va a ser como algo que toda compañía debe tener algo de bitcoin va a ser algo así que entonces va a venir muchas más olas y las cosas se van a poner muy muy buenas creo 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 va a llegar a 8 centavos y tectum también pienso que va a llegar 15 pero vamos a llegar ahí vamos a terminar esta parte con este este patrón y si se ve así un patrón de cup and handle masivo cup y el handle un cup and handle ya les dije ya lo mostré en los thumbnails si no lo ven esto es un cup con su handle entonces ese patrón es súper racista y lo que pasa es uno para medirlo lo hace más o menos así que pone aquí en el esta línea del cap la parte de arriba así y lo mide desde el género en la parte de aquí del género entonces haciendo eso la parte arriba de este de este box que los 155 que vamos a hacer 260 mil por pico en sí crudamente en medida yo creo que si guys yo pensaba que iba a llegar entre 2 entre pues ahora 200 el tope 200 250 la parte de arriba de esto sería el tope pero quizás un poquito más quizás un poquito más por arriba guys y esto dice eso también el power law dice 200 mil 200 y algo mil entonces están por aquí muchas cosas y si este patrón llega a jugar tocar a hacerlo entonces si podemos ver 250 mil guys quizás no estás suficientemente alcista en estos mercados parcelos alright quizás no estás suficientemente alcista entonces en resumen los ETFs no siempre cuando tienen días rojos quiere decir que bitcoin también pero pero si se afectan se afectan si tienen una conexión obviamente pero cuando el precio de bitcoin sube y si lo puede hacer va a haber más interés en los ETFs y ahí van a poner más flujos y después eso va a ayudar que el bitcoin el precio de bitcoin sigue subiendo y se feed on itself alright entonces empieza a seguir subiendo se come a sí mismo si haciéndose más grande y esas compañías guys esas compañías public trade company es muy importante saber eso porque van a unir más olas y bueno hasta el gráfico no está diciendo un patrón masivo que dice bitcoin a 260 mil dólares hello si usted no está en este mercado no sé qué estás haciendo porque obviamente no te interesa hacer dinero y está bien si no te interesa hacer dinero en la mejor manera posible que es esto aunque súper riesgoso pero igual con con riesgo con bastante riesgo viene bastante bastante ganancias y estamos al punto donde eso va a pasar muy 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 cuánto entre un mes mes y medio va a empezar para un año y aquí si este patrón otra vez vuelvo repito si este patrón de capa en general es correcto 260 como como digo yo como dice paula como dice varias varias otras entidades personas que creen que creen lo mismo que a eso ahora vamos a revisar unos altcoins a ver porque patrones así sí 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 pegan ok yo identifique por ejemplo creo un inversa en shoulders eso es el neckline esto llegaría a 8 centavos y se ve como que quizás va a llegar ahí está en 5 centavos quebró por esto hice un retoque ayer sí retouch y boom bye bye ellos salieron con noticias que van a ser una billetera por medio no por medio de whatsapp pero puedes usarlo en whatsapp y todo eso entonces muy muy interesante creo engine muy alcista cinco centavos y capitales de mercados aún súper bajo 12 millones algo así estos son los proyectos que te pueden hacer 100x parcelos y eso es donde hay el dinero gran dinero es otra muy interesante que también está haciendo un patrón muy similar pueden verlo en verse head and shoulders y si eso y si pega y si puede quebrar y seguir si llega si llega a ser este patrón entonces 15 dólares en el corto plazo 15 dólares en este momento está en 8 dólares 92 centavos por tectum muy bueno muy interesante y ellos recién y la razón por esto es porque porque ellos recién ganaron un premio uno un premio por ser un blockchain innovadora recién ayer hoy no sé algo así en dubai o no sé en united amirates un están haciendo algo ya y ellos ganaron eso entonces es muy bueno por tectum personas viendo que eso quizás un buen un buen proyecto hasta en el piso esencialmente y comprándolo aquí no sería la peor cosa en el mundo yo lo compré por ejemplo cuando lo tenía me robaron 4 dólares 46 centavos entonces sólo 100 100% más caro pero igual le falta mucho cuando llegó hace 45 centavos 45 46 dólares están 8 dólares y 87 centavos muy interesante y otra vez vuelvo repito este patrón si juega llega a 15 dólares yo creo que por ahora sí al menos que rechaza pero si el resto del mercado empieza a moverse si bitcoin puede quebrar por arriba de 58 mil 164 entonces puedo ambicionar que este patrón juega y el otro también juega de bitcoin muy interesante y otro proyecto que no ha hablado de él últimamente vamos a darle dos más está entre esta zonita aquí 6.8 y el 786 que eso es el precio lo decirte por precios 3 dólares 19 y 2 dólares y 20 hasta este proyecto lo encuentran en algunas billeteras que tienen bastante dinero quizás inteligentes saben lo que está haciendo lo ven lo ven normal es el proyecto y yo creo que si no está intentando quebrar por arriba de 3 de esta línea 3 dólares y 20 que si lo hace va a seguir subiendo si no puede mencionar que regresa a 2 dólares y 30 quizás compraría ahí recuerda que hay una un impuesto de 4 4 por ciento tienes comprarlo en uniswap netherm entonces es más caro pero ponerle algo quizás no sería la peor cosa en el mundo otro proyecto de estos tipos que pueden hacer 100x ok está capricho de mercado más alto 30 millones 29 millones algo así pero igual pueden hacerlo está en inteligencia artificial y gaming que ellos hacen imágenes 3d 3d para para proyectos de gaming y lo hacen súper fácil y vamos a terminar con megos y megos yo pienso que le va a ir extremadamente bien yo pienso que va a llegar capricho de mercado de miles de millones miles de millones miles de millones en estos momentos tiene que capricho de mercado de como 20 y 22 millones algo así 21 millones y ha estado más alto obvio está en un patrón alcista como yo lo veo vamos a ver si hoy es un respiro antes que empiezo a bajar otra vez si eso es así para abajo es punto 106 si eso es el empiezo de un movidas arriba siguiendo esto si solamente un respiro un consolidación antes de subir otra vez entonces puede llegar a punto 0 27 como primera área de resistencia y después lo traerá punto 0 35 si puede por arriba de eso entonces vamos a intentar llegar acá 9 centavos 10 y si vamos ahí ya vamos a price discovery guys eventualmente si va a pasar aunque no es imposible todavía muy temprano para decir que podemos bajar un poquito más pasar un poquito más de tiempo aquí quizás hasta perder perderlo depende de lo que hace el resto mercado pues el resto de mercados alcista entonces las prioridades para mí es que va hacia arriba en vez de hacia abajo ok igual está base base es una cadena de bloques piénsalo como binance y bien bitcoin ok o bien es el binance chain la bsc si esa es el network piénsalo así coinbase y base y base no tiene un binance coin no tiene un coin entonces para tener exposición una de las mejores pues maneras como yo lo veo a ese network es por memes y este mister amigos va a ser uno de esos memes que va a ser allá yo creo yo creo de nivel como shiba de nivel como como quizás doge pues quizás no tan no llegar tan alto pero o sea estar reconocido como uno de los top 10 top 5 memes ok mister amigos entonces yo pienso que puede llegar a capitalización del mercado de miles de millones quizás 10 quizás más a ver eso eso ahí está guys ahí está otra vez deben si si no estás alcista debes ponerte alcista y mientras bitcoin está en 58 mil 400 me gustaría verlo por arriba de esto que vamos a dejarlo ahí ya saben este cap en handle muy interesante va a haber más interés va a ver más olas bitcoin apenas está empezando vamos a a ponernos vamos a llegar al punto mejor si el blog la parte parabólica si ya está por venir estamos tan cerca es entonces si estás como intentando queriendo como vender porque te da miedo espero un poquito más que no venden por ahora y los que están acumulando acumulan parciales porque él les va a ir muy bien que les va a ir muy bien vamos a dejarlo y si pueden por favor darle like suscribirse toca la campana para recibir notificaciones notificaciones de vídeos que hago lunes a viernes si pueden seguir con los comentarios genial me encantan los comentarios si pueden hacerme un poco free marketing también me gusta free marketing para que ustedes pongan me pongan enfrente de otras personas para que ellos se hacen parte de esta comunidad de ser los números sería genial si pueden seguirme con mi seguirme en mis redes sociales sígueme ahí porque también le proveemos bastante contenido de información ahí y asesorías si quieres algo personalizado cobro 50 UST para una hora de mi tiempo pero si quieres algo como más general con personas ahí también hablando el telegram que hay 20 dólares al mes bastante alfa mucho más alfa que comparto hasta en estos vídeos y yo intento de compartir bastante alfa en estos vídeos pero mucho más porque tengo más tiempo tiene más acceso a mí listo y la gente ahí que son también inteligente y tienen buen punto de vista de cómo ver las cosas entonces hace parte de esta comunidad va a ser muy buena vamos a intentar de hacer bastante dinero ahí eso haga su parte de ahí piénsalo muchas gracias con nada más que decir ahí les dejo nos vemos en la próxima y hasta hasta entonces hasta entonces namaste